Vamos a pedirle que se acerque, que entren adentro Ahí Quiero volver a ti Nada te faltará Chilo Baby Y si sale a estar Agente de la cumbia Ahí, a la agente de seguridad Quiero volver a ti Nada te faltará Y cariño anda A tu ser como ayer Extraño tu mirada Y tu dulce besa De manera que te dé Al atardecer Y no me llevo Volver a ti, amor Que siempre Vivir de ti Y no me llevo Volver a ti, amor Que siempre Vivir de ti Carnitos Pescaíto Pescaíto Volver a ti Nada te faltará Nada te faltará Mi cariño anda Tantese como ayer No te faltará No te faltará Y tu dulce besa De manera que te dé Al atardecer Y no me llevo Volver a ti, amor Que siempre Vivir de ti Y no me llevo Volver a ti, amor Que siempre Vivir de ti Hay Chiclera Gente Seguridad A la gente Yo se perciende Buen Tantinco Ay, yo no quiero saber que te sigo Y que yo vi, papi, que soy un caño Que sufrimiento que no está conmigo Déjate orgullo, déjate de conmigo Que sufrimiento que no está conmigo Déjate orgullo, déjate de conmigo Para mis amores, estive el dios ley Con mucho cariño Para ti ya apareció Allá te veía el fin, desapareció Para flor, es único por dicho, Italia Yo tené el que siempre caminó Hoy de este noche, la gente no te pasé Porque sin ti, mi vida por día Eres a mí, no me falte nunca Porque sin ti, mi vida por día Eres a mí, no me falte nunca Fuerte saludos para Santuzo y su pequeño Gonzalo Para mi barbecita Gannet Para la profesora Bacuz Para mi nociencia de realidad ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde hay que serán de ti? No puedo vivir sin ti, sin fuerza conmigo, sin ti No quiero pa' sufrir, no quiero pa' llorar Por eso quiero tener de mi alma, por dicho que siempre yo le contaré Por eso quiero tener de mi alma, por dicho que siempre yo le contaré De mi alma, por dicho que siempre yo le contaré A la gente de seguridad, al Fondevich, con cariño De nuestro amigo, José Percian Fuerte saludo para Iversi ¿Dónde estás? Mi amor, lo reales que sé de ti No puedo vivir sin ti, sin fuerza conmigo, sin ti No quiero pa' sufrir, no quiero pa' llorar Por eso quiero tener de mi alma, por dicho que siempre yo le contaré Por eso quiero tener de mi alma, por dicho que siempre yo le contaré Por eso quiero tener de mi alma, por yo le contaré Por eso quiero tener de mi alma, por yo le contaré Y siempre, siempre, no te muero. Porque te mejoras de amor, si te has dado la buena lesión, de lo que te quitaré tu amor, por otro hombre, si algún día por primera, ese amor que yo te deseé, nunca me lo conseguirá, por eso es amor. La promesa que nos hicimos, y los niños que serán de ellos, cuéntame a los niños que digan, y vivaremos de cara, cuando te quitaré yo le diré, de su mamá, se fue el rey de ellos. Cuéntame a los niños que digan, y vivaremos de cara, cuando te quitaré yo le diré, de su mamá, y ese amor. Buenas noches, 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 amor. Cuando solo la niña diga, y mi madre no te paga Con mi detalle yo le dije, de su mamá que se ha muerto Cuando solo la niña diga, y mi madre no te paga Con mi detalle yo le dije, de su mamá que se ha muerto Y siempre, con el querido nuevo edificio, Yoni Fils, lo máximo de las naciones A la mano a todos ustedes, la alegría y el gran sabor La gente, la gente bonita que sigue llegando, pasando